Ey, ey, ey Ya tú sabes que es lo que es mami El CLK del 08 Ey, dime los guns Go mami El bellaqueo pa' la toda la perrota Aunque te digan beba que soy traficante Tú solo caile Aunque te digan que solo ando por la calle Solo tú sabes Aunque te digan beba que soy traficante Tú solo caile Aunque te digan que solo ando por la calle Solo tú sabes Que yo sé que te gusta que te montes la Mercedes Mami, vamos por ahí Esa bebita soltera solo busca el bellaqueo Dicen que soy el amor, solamente pasajero Solo buscan sugar daddy que la cuenta no te encero Después lista lo bella, colita paga hasta dinero Ey, después lista lo bella, colita paga hasta dinero Ahora le gusta la mini Y está soltera Mi historia secreta Viene en la teta Con la chequera llena Pues pegó su corazón Ella dice ser amor Que esa guía se marchó Que traigan don periñón Para que siga la fiesta Y que toda la mami se me ponga bien suelta Pégateme ma Que tú traes lo Calvin Klein Anda dime si tú quieres Que esta noche la volvamos de placer Seguro como amante Dice que parezco un traficante Mami yo soy tu cantante Te brillan los ojos como un diamante Le gusta lo pique, le gusta lo nasty Mojadita cuando le tocó el panty Salvaje le gustan las caritas de barrio Le gusta la coca, la mota y el parque Pregadito el pantalón De panty son Dior Montada en una Mercedes En un capsulón Una bichotada Montada en su maquinón Anda soltera Porque su vato lo olvidó Suba todo lo olvidó Con su amiga se fue Con la glote cuido Por pendejo se le fue Ella conmigo se fue Ella lo hace también Gritando en el motel Con su mamí Aunque te digan beba que soy traficante Tú solo caile Aunque te digan que solo ando por la calle Solo tú sabes Aunque te digan beba que soy traficante Tú solo caile Aunque te digan que solo ando por la calle Solo tú sabes Ya tú sabes que es lo que es mami S.L.K.E El 08 Ey Dímelo Guns Guns mami Guns mami Ey 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 El bellaqueo pa' la toda la perrotas Ed El bellaqueo pa' la toda la perrotas